¿A poco no se les antoja un cafecito, pero de la parroquia, papá? ¡Epa! Telen días de Veracruz. ¿Todo estás bien, hermano? Feliz de estar acá. Muchas gracias. Mi Taylor, que fíjate, tuve el gusto de poder escuchar algo de tu música, que cuando me dijeron, va a venir Taylor Díaz, y dije, va a ser un reggaetonero, ya tú sabes, no hay más nada. Y entonces empecé a escuchar tu música y tienes este timbre que se adecua mucho a la bachata, que es lo que está interpretando. Un pop, y también como que esa fusión que yo no había escuchado entre el pop, la bachata, no quiero llamar reggaetón, pero sí como tintes urbanos. Totalmente. Es por ahí, ¿no? Sí, es por ahí. Es por ahí. Bueno, yo soy de Veracruz, como bien lo decías, a mí siempre me ha encantado esta parte de poder compartir música que conecte, ¿sabes? Pero que también sea bailable, que tenga como esta esencia jarocha, latina. Creo que es como algo bien importante para mí. Y bueno, ahora acabo de estrenar Más que Casualidad, que es una rola que es de mi último alumn, y esta rolita de Más que Casualidad es una bachata así, deliciosa. Pop con bachata. Ah, buena. Vayan a oírla. Está buena la rola. El video también. O sea, el video que fue de tuya, o sea, ¿te acordaste de alguna noviecita de la escuela? Sí, exacto. Fíjate que la intención con esta rolita de Más que Casualidad es, bueno, es una canción que conecta con ese sentimiento de cuando hay alguien que te gusta, pero pues no le has dicho nada, ¿sabes? Como que no te has atrevido a decirle nada. A mí me gustaba una morra en la primavera. No, hombre, pues, ¿qué pasó? Y no me gustaba. No, haz de cuenta. A mí me gustaba. Ajá. Y yo era una gordita muy bonita, muy güerita, me encantaba. Yo era fan así, pecosita, hermosa. Le tiraba la onda y nunca me hizo caso. Nunca me hizo caso. Años más tarde, después, nos hicimos novios. Ok. Para que ya se puso increíble. Porque si era la gordita, esa es la buena. Pero esa es la que voy. Que como la música ahora, al ver tu video, dices, bueno, nunca sabes qué te va a pasar. Totalmente. Tú no sabías que te iba a pasar esto que te está sucediendo. Totalmente. Digo, es bien especial, sobre todo por todo el tiempo que lleva, ¿sabes? Como hacer una carrera y lo que tú quieras, hacer los álbumes. Este es mi tercer álbum. Y ha sido un trabajo bastante constante y ya sabes, como fuerte, pero que hay que hacer. Y al mismo tiempo es lo que amo, ¿sabes? Entonces, disfruto bastante poder presentar rolas, poder estar acá. Al mismo tiempo, creo que la parte más bonita es crear a partir de experiencias y nunca perder como esa parte de estar conectado, ¿sabes? A lo bonito. A tus raíces. A las raíces, al amor, hermano. Tu abuelo también jarochó el músico. Él era músico. Sí, exacto, mi abuela. ¿Y dónde estaba? De alguna forma, como que él nada más era, o sea, lo que él hacía era componer como canciones en bolero, pero jamás se lanzó ni nada. Solamente me tocaba escucharlo a mí. ¿Tú lo escuchabas? Exactamente. A mí me tocaba ver cómo componía y todo eso y estar como ahí con él. ¿Ahí al final del tema de la música? ¿O qué hiciste? ¿Cuál era el ídolo que escuchaba a ti los días, aparte de tu abuelo? Sí, no, escuchaba mucho Luis Miguel, ¿sabes? Como la parte de justo los discos que él tenía de canciones como viejitas. Ajá. O sea, que las trajo, que las hizo como... ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, bueno, desde Sabor a mí, ¿sabes? Ah, cuando hizo Los Boleros. Exactamente. Ok. Justo, justo cuando hizo Los Boleros. Entonces, creo que toda esa parte era... Bajo de la mesa acaricio tu rodilla y veo... ¡Guau! Mira, mira. Tu mirada angelical y respiro de tu boca y esa flor de maravilla las alondras. A ver, es que quería ponerlo así porque su voz es muy particular. ¿Qué te han dicho acerca del tono de tu voz? Porque es así como que ronquita. Es más, me imagino que las maras van a decir ¡Ándamelo! Sí, fíjate que... ¿Ah, sí? Esa parte de la... Bueno, la última, ¿sabes? Es secreto, es privada, pero... Pero es bonito para mí y sobre todo haber comenzado haciendo reggaetón romántico porque creo que ahí fue donde empecé a fusionar como la parte de Los Boleros con reggaetón. O sea, como que ahí era donde agarraba la parte de lo que yo tenía como en las letras y en la esencia de lo que había escuchado toda la infancia y luego cuando me encuentro con productores urbanos pues yo ya traía como esas letras, ¿no? Entonces ahí fue donde empezó como todo el rollo. Sí, Armando Manzanero y Wisin son como inspiraciones tuyas, ¿no? Wisin, no, como que en reggaetón digamos que fue más como Arcángel, digamos que fue más, ajá, un poquito más acá, Rakim y Ken White que eran como un dúo justo como romántico de allá y creo que ahí fue como donde empecé a generar como esa conexión con el reggaetón romántico. Y entonces ya encuentras, o sea, porque es que eso pasa, o sea, los que están iniciando en esto pues obviamente tienen ejemplos del de la música pero luego ya cuando tú forjas tu camino ya sabes por dónde darlo. Y eso, justamente, creo que lo mejor que podemos hacer sobre todo los compositores es rodearnos de esa inspiración, tomar lo mejor pero al mismo tiempo hacer lo tuyo, ¿sabes? O sea, siento que lo mejor es no sonar a nadie y es ir encontrando. Sonar a ti. Exacto, sonar a ti. Y compones, ¿a quién le has compuesto últimamente canciones y también quién va a hacer algún dueto que tengas visto? Claro, bueno, de las últimas rolas que trabajé en la parte de cocomposición fue una que se llama Sodio con Dona Paula. Ok. Ah, esa es tuya. Ajá, yo la ayudé a escribir esa canción. Muy mala, por cierto. Muy mala. Fue muy bien a Dona con eso. Estuvo chida. Dona, no a Dona Paula. No, perdón, Dona, es verdad, sí me va, perdón, Dona. Sodio. Y luego quedó sodio. Y ahora, digo, tenemos dos colaboraciones en el álbum Azul Turquesa, una es con Alan Navarro, que ese vato estaba en CD9, ahora se acaban de reunir, Alan Navarro, tiene un proyecto muy chido, entonces cuando empezamos a hacer el álbum, le mandamos por ahí una rolita que se llama California y quedó así. Muy bien. Sí, está muy buena. ¿Y colaboraciones? Por ahora, ¿cómo andas con ese rol? Digo, por ahora, digamos, con él, hay otra con una chica que se llama Nicole Fabre y esa canción se llama Labios Extranjeros y es de Perú y esa canción quedó dentro del álbum turquesa y bueno, hasta ahora como que es toda la música que hemos hecho y por ahí se van armando otras pero apenas vamos a juntarnos. Oye, yo estoy seguro que vas a llegar a cruzar el transatlántico, vas a hacer más cosas y tú sigues radicando en México, ¿no? Sí. Yo creo que si te fueras a Miami, o sea, con este, te perdemos. Y por eso, fíjate, yo sé que hay algunas palabras veracruzanas que me gustaría que, cómo te puedes expresar de una manera más suelta, ¿no? Sí, sí. Si yo te digo, no hagas iris, ¿qué significa? No hagas iris, es que, pues no la hagas, no se pueden decir Roserías, ¿verdad? Pero, no hay pedo. Ya lo dijiste tú, hermano, pues sí, es eso, no la hagas de pedo. Aquí en eso tenemos una locutora que se llama No hagas iris. Me recuerda es del sur. Pero ella es del sur, ella es de Cancún. Ok. Entonces, No hagas iris, viene de ahí. Sí, sí, es un costero. No hagas iris como no la hagas de camón. Como no hagas iris, vieja. No hagas iris. Sí. O sea, ¿tú has dicho no hagas iris a alguien? Sí, sí, obvio, sobre todo a los amigos jarochos. ¿Cuándo la aplicas se lo hagas iris? Pues de repente un güey que ya se está, que ya se quiere ir cuando la fiesta se está poniendo chida, así que güey, cálmate. ¿Cuándo se pone muina? Sí, muina es de que el vato ya se enojó, o sea, de que el vato está enojado, ¿sabes? Muina. Ajá, está haciendo una muina, o sea. Ah, es muina. 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 Ajá. Oye, ¿en tus canciones puedes utilizar términos jarochos? Pues puede ser, no los he usado. No los has usado. No los he usado, hermano. ¿Por qué no? Bueno, hay una ocasión en el álbum que se llama Palanqueta, pero es porque es como un dulce, es un dulce, es un dulce de allá, de Córdoba. Lleva caramelo, ¿no? Exactamente, exacto. Ahí sí, ahí sí, ahí sí nada más. Hubo gente que te digo, ¿qué demonios es la palanqueta? Sí, 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 hay gente que pregunta, pero está increíble eso, porque justo pues está chido decirles como la parte del significado de las palabras jarochas. Si yo te digo, ay, tu música está muy kikiri. Muy kikiri es como muy chafa, está como... Ah, no, pero no sé lo que quieres decir. ¿Kikiri es chafa? Kikiri es como, uy, está muy kikiri, está como muy suave. Está súper perro, que alguien se... No, Max, está súper... Me encantó tu música súper kikiri. No. pero la gente no va a tener llamarle otra idea, ¿no? Sí. Ok, entonces kikiri, ¿la utilizas mucho? No, yo eso sí no la uso, es así, ya está. Porque no tengo música. No tengo música, kikiri, hermano. ¿Alguna, algún dueto kikiri que has hecho? No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Oye, Mácara, ¿qué es Mácara? O sea, cuando de repente ves algo y Mácara. Pues sí, es más como una... O sea, la neta, la de Mácara esa sí no me la sabía, ¿eh? No, pues ni yo, la verdad, me la encontré aquí, pero creo que es de... Es de Chilpancingo, ¿no? No sé qué. No, pero bueno, por aquí me salen algunas más. por ejemplo, si te dicen Micha, la Micha es la mitad de algo. Eso sí se utiliza como... Micha y Micha. ¿No es el bolillo? Porque también decían que es como el pan. No, 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 la Micha es la mitad de lo que sea. Es como, güey, vámonos a Micha. La rumba, es salir de rumba. Exacto. Y sí utilizan eso. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra palabra de Veracruz? Sí se juntan mucho en el café de la... Porque ir a Veracruz es hermoso, ¿eh? Que la verdad, tienen que ir, tienen que conocerlo, pero ese café en particular, ahí se conoce todo el mundo, ¿no? En la parroquia, sí, es que es como de lo más tradicional de allá. Y debe haber algunas experiencias ahí, tú ya desde, no sé, de tu juventud, de tu infancia, bueno, todavía sigues joven, pero más chico. Más chico, pues sí, fíjate que un día justo de eso pasó hace, hace no mucho tiempo, me encontré con unos morritos de una secundaria, yo estaba en la parroquia, porque esa es la mitad. Yo estaba dando las manos de que estaba en el baño, y pasó así un grupito, y dicen, ah, no me ves, mira ese güey, Taylor Díaz, y se empezaron a reír, de que no seas cabrón, y ya sabes, será yo, y yo, qué pedo, güey, cómo están, y los güeyes se cagaron. Sí, de que sí soy yo, güey. Pero güey, qué padre, es que sí, o sea, y ahí se conoce, se conoce a varios, este, del... Sí, sobre todo, yo nací en el norte de Veracruz, que es Poza Rica, o sea, ya está muy cerquita de Pánuco, de Pánuco de Tamaulipas, pero me fui a vivir muy morro a Jalapa, que es la capital, y pues de ahí conocía muchísima raza, la verdad. ¿Vas a Jalapa? Es como que, ¿vas a jalar o no también? Sí, 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 o sea, como que esa casi, la neta casi no se usa, pero en Jalapa sí hay unas, hay otras más, este, por ejemplo, algo muy típico de Jalapa es la salsa de chile seco, ajá, es muy famosa allá, cuando puedas, pruébala. Salsa de chile seco. Buenísima, buenísima, y ahí tienen más palabras, pero son más groseras. Oye, ¿cómo no perder el piso, Telos? Porque estás llegando a muchísimos estándares muy grandes, porque la verdad, si te escuchas súper bien, con los pies bien cimentados, ¿cómo no perder el piso? ¿O en qué momento lo perderías? Claro, ¿en qué momento lo perdería? Bueno, ¿o cómo mantenerlo? Creo que de alguna forma el perderlo no depende de ti, pero cuando lo pierdes siento que se pierde no solo del piso, sino que se pierde la carrera, entonces creo que tiene mucho que ver con qué tan lejos quiero llegar. ¿Qué son tus pilares personales? No, pues los pilares para mí más importantes siempre son hacer música honesta, o sea, que sabes que las letras sean transmitidas desde aquí, o sea, que eso siempre sea como lo más genuino. No es hacer música por música, porque luego pasa. Sí. Órale, necesito un sencillo la próxima semana, acabo de hacer un sencillo la semana pasada, necesito otro. Exacto. O sea, ¿cómo se trabaja bajo presión? Antes era un lock play, ¿no? Sí. Que le llaman que eran 20 canciones, y el próximo disco lo saco en dos años. Por ejemplo. No. Sí, ¿cómo se vive con esa presión? Es, lo que aprendes a hacer con ese tipo de cosas, ese tipo de dinámicas, perdón, es trabajar con más personas, permitirte también, permitir que gente entre a aportar canciones, que lleguen compositores, productores, o sea, no, digamos, cuando yo empecé, justo pensaba como en esta cosa, bueno, ahora que lo pienso, era muy celosa en mi música, de que, no, solamente escribo yo, solamente yo muevo, y de repente te vas dando cuenta que con el ritmo que se empieza a tomar, tienes que aperturarte, o sea, tienes que tener esa apertura también para que otras personas traigan lo suyo a la mesa, y al mismo tiempo, creo que la parte más importante dentro de esos pilares que me preguntabas, es ser honesto contigo, también permitirte descansar cuando necesitas hacerlo, para no perder como realmente la visión de cómo empezaste, ¿hablas con la familia? Sí, sí, totalmente, todo el tiempo, me apoyo mucho en mi hermano, sabes, como que siempre estamos teniendo conversaciones con amigos, siempre llamadas, mis reglas son tres llamadas diarias, y esa es una regla para mí, llamadas telefónicas, tres llamadas telefónicas, ya no usas el teléfono, exacto, exacto, pero es lo más valioso que puedes hacer, porque es la única manera, oír su voz, oír su voz, sabes, de repente irse un poco, pasar un poco más de minutos sin darse cuenta, ¿ya hiciste tus tres llamadas? No, no las he hecho, porque hoy no, hoy no, hoy y ayer estamos en la cosa, es que necesito hablar más acá, entonces me voy a llegar, ya voy a estar todo anestesiado, ¿qué famoso, has recibido llamadas de algún famoso que te impactó? Bueno, Obi on the Drums, ubicas a él, él es un productor, a Obi on the Drums, es un muy buen productor de Colombia, ¿él te llamó? Sí, o sea, tuve algunas llamadas con él cuando estábamos trabajando, el remix de una regla mía que se llama Besándote, Besándote, ¿y qué digo? Es una broma, me va a estar, exacto, sí, o sea, porque aparte un día antes yo estaba hablando con mi compa, un productor, que, de que, wey, imagínate que acá se subiera Obi, no sé qué, y el otro día nos llevó un mensaje, y en la noche tenían una llamada con él, entonces, creo que es, es broma, sí, es broma, eso parece una broma, porque su manager, conoce a mi manager, entonces, su manager estuvo escuchando mi música, y por ahí se le pegó una ropa a él, qué importante es eso, ¿no? Sí, ir a premiaciones, es un networking importante, exacto, conocer, conocer personas, conocer artistas, ¿a qué famoso tú le has llamado? Bueno, con Dana, me imagino, ¿no? Ajá, sí, justo cuando empezamos a trabajar con Dana, ¿Tú hablaste? Nos conectó el AIR, exacto, el AIR de la disquera, ¿y cuando hablaron qué? Pues fue lindísimo, fue lindísimo, ¿ya había visto la niña de la mochila azul? Yo era fan de la mochila azul, de a mí, obviamente, entonces, cuando eso pasó, no, no le dijiste que cantar, porque le caga cantar esa canción, exacto, y no le dije nada, pero, pero sí le dije que yo era tu fan cuando era morro, así le dije, sí, y se fue, Sí, bueno, surgió sodio, se dio la vuelta, y no, hay que hacer sodio, no, hicimos sodio, Ah, qué chido, sí, es que es parte de la admiración que se tiene, ¿no? Exacto, es como que, pues digo, todos recibimos inspiración de muchos artistas en algún momento, o de algunas figuras, todos tenemos de que, ah, aquí está hoy, bueno, pues ahí está, ya saben, Taylor Díaz, para que lo puedan encontrar, el sencillo que está promocionando, Más que casualidad, vayan a escucharlo, es una bachata hermosa, ¿y cuál vendrá aproximadamente? Y, ah, tenemos una canción que se llama, eh, quiero encontrarte, ok, pero va a salir, es una canción muy bonita, digamos que es una canción pensando, eh, mucho en, lo que te comentaba, esta parte en la que mi abuelo me enseñó la música, ok, sabes, es una canción como de, de recordar a alguien, pero hacerlo de una forma bonita, ¿sabes? Tiene un poco, tiene un toque, exacto, es como una canción, un toco gospel, bolero, está buena, y este, y está muy padre esa canción, porque sumamos a unas chicas de una fundación que se llama Pozo de Vida, y ellas cantaron en esa canción, hicieron muchas cosas vocalmente, y ellas son chicas rescatadas, son niñas rescatadas de la trata sexual, entonces, sí, es un tema muy, muy fuerte, pero ellas, ¿y van a grabar el video? ¿Van a grabar el video? Video no, como por tema de privacidad, pero, ya grabaron la, ya grabaron la canción, el mensaje es espectacular, me parece que, sobre todo ahora que estamos en el mes de octubre, desde, de lo valioso que es, el tema de, de que las mujeres se revisen, por el tema de cáncer de mama y demás, también hablar de estos temas, son muy fuertes, y a veces la música nos ayuda, como válvulas de escape para eso, que es importantísimo que lo hagas, y qué bueno que lo hagas, eso habla de tu nobleza, y de tu sencillez, y de mi equipo también, que estamos siempre en la misma, eso también es muy importante, que entre todos, a ver, ¿por dónde le damos? Le damos por acá, y pues a seguirle, te lo, pues qué gusto, qué honor, oye, ¿y la jarocha? La jarocha, no es una operación, no, yo creo que si hay alguna jarocha en tu vida, obviamente no, siempre, siempre, oye, la jarocha sí, ¿por qué le dices la jarocha? Pues no sé, pero sí salió de allá, sí salió de allá, pero no entiendo por qué, los doctores dicen, la jarocha, te va a dar la jarocha, ¿conoces a alguien que se haya hecho la jarocha? No, la verdad, hasta ahora, en Veracruz no, te lo rías, that's right baby,